Hola, les saluda Aiden. Hoy quiero saludar a todos estos nuevos que han entrado, han entrado bastantes nuevos. Gracias, gracias por visitar, gracias por quedarse aquí a los que se suscribieron. Me alegra, me hacen feliz. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a decorar estas calabazas. Estas calabazas yo las compré todas en el Dollar Tree. Todas son del Dollar Tree, pero las quiero hacer diferentes. No quiero dejarlas que estén igual que todas las demás. Yo les quiero poner un toquecito mío y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Algunas las voy a pintar, pero no pintarle así, de darle otro color, sino de ponerle, como les digo, un poquito de brillo, un poquito de escarcha. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo saqué todo y después que lo saqué, volví y lo guardé. Entonces, ¿qué pasa? Que me perdí. Yo no tenía las cosas como las quería. Ok. Miren, vamos a hacer primero lo que es darle un toquecito de brillo, vamos a decirlo así. Por ejemplo, a esta blanca le voy a poner como más blanco, más blanco, para que así brille, tenga un brillito. Porque especialmente el material que lleva esta... Coño, porque es jodiendo, mira, no me sale. Ok. Ok. Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí están conociendo a la Ivette. Ahí, ahí, ahí. Ok. Espero que no me sale. Ok. Vamos a ir por ahí. Por ahí viene. Por ahí viene. Puse este periódico, porque así con el periódico, es mejor. Oye, miren, es como el spray, porque parece que eso está un poquito tenso. Y a mí me gusta el spray, porque, fíjense, no hace mucha, mucha bulla, como lo dicen. Pero, así, pero no tiene que estar con la embaja de los pinceles. Entonces, yo le he hecho un poquito más para que corra. Y a esta, lo que le voy a poner, déjame sacarle esta para acá, porque no coja el brillo, pero yo le quiero poner a esta. Lo que le voy a poner son estas cositas, que parece cristal, pero no es, porque a mí me da miedo el cristal. Trabajar con cristales así partido, eso a mí me da mucho miedo. Y no lo tiendo a hacer. Ok. Entonces, después que le ponga este, le voy a poner también esta escarcha. Yo tengo cantidad de escarcha, y es con lo menos que trabajo, porque es que se hacen unos regueros que hay que decirle que usted tenga para la escarcha. Eso yo prefiero hacer, no trabajar mucho con ellas. En otras palabras, yo creo que se acaben para no usar más. No, siempre hay que dejar algo. Siempre hay que dejar algo de escarcha, porque cuando uno menos se imagine, ahí está, ahí lo necesita. Miren. Entonces, si le echamos de esa, y también le echamos de esta, va a tener un brillito especial. Plus, nosotros ya le pusimos la pega. No tenemos nada más que hacerle. ¿Ven? El spray es buenísimo. Ese spray a mí me gusta mucho, especialmente para estas cosas. Ok. Miren aquí como va bajando el té, el, la pega. ¿Ven? Ok. Perfecto. Y ahora también le puedo poner el lazo, también ponerle aquí arribita, porque no tiene mucha. Y ahora la calabaza se ve diferente. No se ve como estaba antes. Y no es que estaba fea antes, a mí me gustan las cosas, a mí me gustan las cosas simples. Me parece que me gusta mucho el fan house, pero a la misma vez me gusta, ahora me está gustando más como el, 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 algo de brillo. Antes no me gustaba así mucho de brillo, pero ahora como que me está gustando el brillito. Miren que linda se ve. Ok. Voy a ponerla aquí. No sé si ya dónde hay. Ok. Entonces ahora vamos a usar otra clase, porque no quiero la misma. Vamos a usar, aquí en esta, le voy a usar el color silver. Y a esta le voy a usar este color silver. I love este color. Yo no sé si ya yo le había abierto, así. Miren que linda. Y es algo sencillo, ya no, no tienen que ponerle nada fuera de lo común y corriente. Simplemente un poquito de brillito. Y a esta también le podemos poner. Déjenme ver si yo tengo aquí los chiquitos de los, como le llamo, los restos. Aquí tenemos, 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 aquí tenemos. Aquí tenemos, 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 aquí tenemos otro acá, vamos a ver, otro aquí, por acá, pero yo así que tengo un brillito más, que acorde a la cara basada, ok, esto lo voy a poner aquí, y este otro lo voy a poner por abajo, miren que linda se ve, yo creo que se ve muy bonita, a ver, esto es lo malo, ok, ya esta también está terminada, y le puse brillo, 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 ok, entonces a esta orange, le voy a poner más orange, le voy a poner este, este color a mi me mató, yo cogí la colección está completa, yo no sé por qué estoy hablando bajito, de verdad, no sé, este, yo compré la colección completa de estas, oh my god, y de todas estas, como le digo, de todas estas escarchas, esta fue una de las más que me gustó, pero que hice, hombre no, ay miren, yo estoy, como que quiero hacer muchas cosas a la vez, entonces no me estoy concentrando como debo de hacerlo, vamos a ver si me sale por aquí ahora, si, miren, miren que linda, oh my god, ay lo veo, miren que linda se ve, sencillita, sencillita, me encanta, ok, o sea que no es hacer una locura, es simple y sencillamente, darle un toque, un toquecito, entonces déjeme ver si yo tengo por aquí como un lacito que hice, no sé, porque a la misma vez este lazo, es, es, como le digo, es yute, y el yute con brillo, eso es lo que yo quiero, mezclar, eh, diferentes opciones, miren que linda, diferentes cosas que yo voy a mezclar, y se vea, se vea diferente, se vea bonito, en mi derecha, que tengo aquí, yo no sé si tengo de este mismo color, pero voy a tratar de ponerle unas flores, y así la vamos cambiando, en mi derecha, yo tengo, miren, le pongo esta flor así, bien extravagante, me gusta, no me digan que a mí me gusta, como se ve, pero está un poco grande, un poco, un poquísimo grande, esta es la que tengo que usar, son, déjenme cortarla, parece que no están, viendo nada, pero tengo esta flor aquí, y la quiero usar, como la quiero usar, la tengo que cortar esto, vamos a ver, hice una cita hoy para hacerme las uñas, pero la muchacha me dijo que me he dejado saber, para hoy, pero hasta ahora no me he llamado más, ok, miren, esta sí, va a ir ahí, miren que linda, muy, muy bonita, ok, ahora vamos con la verde, donde está mi verde, no había otra verde, yo tenía otra verde oscuro, oh, ya la hice allá, ok, a esta le voy a ponerle un poquito de color, entonces, simple, sencillamente, un poquito de oro, pero como que baje, yo no quiero que baje, como ustedes ven, mi, mi, el gusto mío en estas cosas es funhouse, yo en mi casa toda es funhouse, pero en este año le voy a añadir el brillo, so, el árbol, yo siempre lo cambio todos los años, pero este año voy a dejar el mismo árbol, pues porque estoy en este apartamento que es pequeño, so, mi árbol es casi siete piezas, va a verse más grande que la casa completa, pero a mí me gusta así, pero voy a dejar el mismo, el mismo como el año pasado, pero este año va a tener brillo, es la única diferencia, me vi uno que otro color, pero no creo, en cuanto a color, no creo que, que vaya a ser mucho, miren que bella hace esta, esta bonkin, I love it, I just love it, iba a echarme un poquito de este, déjame ver, para darle como un, un pequeño toquecito, pero no sé si lo va a coger, vamos a ver, sé yo para que así, díganme ustedes en comentarios si les gusta el, el toque de brillo que estoy dándole a las calabazas, y haciéndolas también un poco diferente, porque todo el mundo le está haciendo lo mismo, que si las líneas para abajo, en el raystone y esas cosas, y yo quiero hacerlas diferentes, a esta, a esta bonkin, no le voy a hacer nada, pero le voy a hacer algo porque se metió ahí, y yo a ella, como que no la llame, yo no sé, déjeme ver, si le pongo un poquito de este orange, y este orange, que es esto, este orange, es como, como que no va, como que no va, como que no va, este purple, si, le voy a poner este purple, o sea, a mí, este tiempo del año, me gusta ponerle como los colores estos bojos, me gusta que siempre haga algo, purple, no sé por qué, pero me gusta, y siempre trato de que haga algo, con el orange, me encanta como se ve, me gusta mucho como se ve, el purple con el orange, yes, entonces, ahora, Dios mío, miren esto, miren esto, miren esto, hasta mis dedos, los que están conmigo, hace tiempo, saben, las cosas terribles que yo hago con, con mis dedos, siempre que voy a pintar, hay más pintura en mis manos, que en lo que estoy pintando, siempre ha sido así, no le quiero ponerle estas cosas, porque están, se ven como en mi, como que no era, eso, de ahí, voy a ponerle, de aquí, mis palitos, y voy a tratar de conseguir uno, que no sea muy largo, tampoco, pero, que no sea muy corto, tampoco, vamos a ver este, este está perfecto, entonces, le voy a poner aquí, pega, la cosa, la cosa es cambiarlas, cambiarlas, entonces, aquí, le voy a poner, que color, le voy a poner, escarcha, porque le tengo que poner escarcha, al color brillo, le voy a poner, saben que, le voy a poner este color, este color es beautiful, y es diferente, pero entonces, yo lo voy a poner, en ese mismo, pega que tiene ahí, entonces, lo voy a hacer con esto, así, y aquí, la cosa es cambiarla, cambiarla, mi gente, es lo que quiero, que no se vea como se ve en el latema, ok, entonces, ahora, ese color es beautiful, ¿verdad?, miren que lindo, como que bajemos para abajo, por favor, así, ok, entonces, le voy a poner, para que vaya con el, con lo que estoy haciendo, con la decoración, le voy a poner, ahora no encuentro ninguno de los N, pero no hay problema, yo hago el N, y el, y el, le hago el N, y también le hago el, ¿cómo le llamamos?, el principio y el final, ok, entonces, le voy a poner aquí, un poquito de soga, y se lo voy a ir amarrando, así, un poco, no nada, exageradamente, pero, pegáteme aquí, porque ahí es que vas a ir, es que, uno le dice las cosas, y no hacen caso con nosotros, ok, entonces, entonces, le hago así, y esto es, oh, ya lo, ya se me terminó, eso entonces, lo que voy a hacer es, le hago más para abajo, se ve diferente, se ve bonita, entonces, le voy a cortar, voy a ver, ahí está, voy a apretarlo, porque, como que estoy usando el palito que acabo de pegar, le estoy dando demasiado de mucho trabajo y peso, ¿verdad?, entonces, ahí está, pero, ¿qué pasó?, y entonces, ahí está, ¿qué le voy a poner?, le voy a poner esto, y así me arreglarita, ok, y así lo queda, miren qué lindo, se ve totalmente diferente a como vino, miren, ¿cuál le gusta más?, ¿cuál le gusta más de las dos?, ¿dónde estoy?, ok, aquí, a mí me gusta más esta, tiene como más vida, se ve diferente, entonces, ahí está, voy a cortar, ¿qué color es este?, este es un rosa viejo, este color me encanta, ok, lo voy a poner, este mismo, ok, 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 ahí te lo voy a cortar aquí, ok, y le voy a poner dos, o cuatro, ustedes ven lo fácil, lo sencillito, que estoy cambiando las pumpkin, es lo que quiero, no le quiero poner líneas de raisins, aunque tengo ahí, maybe, voy a decorar una grande, media la grande, le hago, algo de raisins, pero no le voy a poner las líneas para abajo, porque de verdad, no sé ustedes, pero yo, donde quiera que me meto, hay con raisins, y quiero hacer algo diferente, quiero que no se vea tanto el raisins, que no se vea tanto el raisins, ok, ahora, le voy a pegar, una florecita, en cada uno de los lados, aunque también se lo voy a sacar, ok, y voy a ponerle aquí, otro palito, vamos a ver, uno que tiene carácter como el otro, que tiene, tenía como, déjame ver este gordito, este mismo lo voy a poner, ok, este me gustaba, porque tenía esto aquí, ven, pero este está bien, para que se vean las flores, entonces yo, aquí una flor en cada uno de ellos, que no voy a poner el color al revés, ok, y si ustedes miran, se ven totalmente diferentes, a como estaba, el principio, esto, entonces, lo que voy a hacer, es, voy a hacer una florecita, de estas, para ponerse en el, en el, en el, en el tronquito, lo que hago es, me lo saco de aquí, yo espero que les guste, si esto les gusta, hágalo, y manden mis retratos, ponganlo por Instagram, o ponganmelo en Facebook, porque así, yo sé que les gustó, lo que estoy haciendo, y va a ser, ok, y va a ser, me va a ser, bien feliz, uno trata a veces, de hacer cambios, y cosas locas, pero, lo importante, es que a los demás les guste, uno a uno, y uno normalmente, solo le voy a cortar, este, este lo corto, y este lo voy a dejar así, como este otro está, vamos a ver donde es que está, aquí mismo, ya lo dejo así afuera, ok, y este lo corto, ok, entonces se lo voy a poner aquí, a ver en que lado, aquí, y le voy a poner, ok, y le voy a poner, como que lo he puesto muy curto, como que lo he puesto, y le voy a poner aquí a la mano, por eso, no, no es tan fuerte, o sea, un cosito de estos, los, es muy grande, lo voy a dejar así, sencillita, miren, se ven diferentes, a lo que realmente, son, pero aquí, no me gusta, así como está yo le voy a poner un poquito más de azul como así regadito que se vea como regadito porque como que eso así solo a esa ahí como que no y estas son las cosas que a mi me gusta ver el cambio como lo estoy haciendo ¿entienden? estas cosas así es que me gustan miren ahora se ve para mi se ve mucho mejor voy a ponerle aquí un poquito de pega para que se pegue la hoja y deje de estar moviéndose y voy a ponerle aquí esto para que se pegue y no molesto usar esto para no quemarme ¿verdad? porque ese es el el propósito miren que linda miren que lindas están estas me encantan como se ven y son las más que yo creía que no iba a servir mucho porque son más difíciles para decorar voy a poner esto aquí ahora para enseñárselas a ustedes las que hicimos vamos a ver ya me voy a poner esto para acá estas son otras cosas y ahora yo voy a sacar este papel y vamos a ver un paso miren que bonitas miren que bonitas miren que bonitas miren que lindas quedaron si te gustaron si te gustaron por favor comparte el video déjame un me gusta un dedito para arriba y nos vamos a ver en el próximo video los quiero bye 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 bye